Música Este fue mi licuado de la mañana Como pueden ver La verdad que escuché que es súper 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 buenísimo Para desintoxicarte Entonces y escuché que es muy bueno también tomártelo Siempre en las mañanas Así que voy a hacer ese reto De tratar de tomármelo al menos Cinco días por semana Seguiditos Ojalá y si pueda Pero mientras vamos a listarnos para ir al gimnasio Y si ya saben que siempre que nos listamos Para ir al gimnasio nos tomamos una Bueno tratamos de tomarnos una botella Grande de agua para estar Súper hidratados porque eso es muy 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 importante Y ayer Compramos botellas nuevas Por fin porque ya las que teníamos Estaban súper súper viejitas Y las Siempre pues nos acabamos el agua La botella ya viene con agua Y cuando nos acabamos esa pues nada más Ocupamos la botella y la llenamos con agua de nosotros Y las que teníamos entonces Ya las tiramos y nos hicimos de ellas Y por fin ya compramos botellas nuevas Y estaba muy emocionada Porque pues vamos a tomar agua nueva ¿A dónde vamos? Al gimnasio No se crean ¿A dónde vamos? Al gimnasio no ¿A dónde vamos? Al gimnasio pero Pero ya no Pero ya no ¿A dónde vamos? Vamos al gimnasio ya ¿Estás lista mi amor? No Yo sí Yo sí Vamos a estar entrenando Bueno yo espalda a mi baby No sé porque ya casi últimamente Ella no hace lo que yo hago Entonces él hace lo que él quiere Nada de decir ¿A dónde van a decir que vamos al gimnasio todo el tiempo? Y la verdad es que sí Como Vamos como ¿Cuántos días? Vamos como seis semanas Seis semanas Yo trato de ir cinco días a la semana Baby casi siempre va a casi seis Y un día hacemos puro cardio Puro correr Puro hacer ejercicio Puro correr Puro correr o caminar En la caminadora O en la bici Sí No entrenamos músculo O mezclamos los dos Sí Pero vamos Como yo voy como unos seis días por semana Como Los días que no hago pesas Como quiera voy al gimnasio Porque es cuando hago el ejercicio El puro cardio Puro cardio Las En la caminadora Y tipo así Sí Así que ¿Ustedes están listos para el gimnasio? ¿Ustedes van? ¿Ustedes no van? ¿Quién va? ¿Quién va al gimnasio? Déjemos saber Sí Así que nosotros estamos Listos Y vámonos Ah, no es cierto Listos 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 Ya llegamos a casita por fin Y con muchísima 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 Pero muchísima Hambre Y vamos a comer Huele bien rico Es Arroz integral Y Estamos Cocinando Unas flautas O tacos dorados Yo siempre los he conocido Por tacos dorados Siempre, siempre Toda mi vida Tacos dorados Tacos dorados Pero ya últimamente Le digo Plautas No sé por qué No sé por qué Peinéis No sé por qué Chico No sé por qué Chico adivinen cuál plato es de quién cuál es el de Aldo y cuál es el mío ya saben que este es el de Aldo es el mío a mi baby le gusta nada más con cremita y aguacate y chile me miran muy cerca? no, hasta para allá! baby! ¿Quieren ver un talento que hago? Tengo talento ya estoy listo para divertir a la gente y para divertirme y hoy y todos divertirnos pero vamos a comer súper riquísimo desde cuando ya se me han antojado estas flautas que están súper riquísimas y lo mío es nutritivo porque le puse jitomate, cebolla, aguacate, pollo, pollo, tortillas pero ya luego un ratito las quemo en el gym ya saben y una salsita bien rica así que provecho mi amor provecho? provecho ni provecho pro... provecho Tengo talento, mucho talento! no manchen miren qué le pasó a mi baby estos pantalones se los compró en high school y son talla 32 y le vuelven a quedar aunque son un poquito pasados de moda pero... pero le quedan mejor que antes a ver, date la vuelta y date la media vuelta y aparte quieres bajar más? quiero bajar más de peso oigan, díganme miren yo sé que muchos de ustedes se morirían porque Maritza les hiciera su ceja y yo soy el afortunado y yo soy el afortunado el afortunado yo soy el afortunado ya que la tengo sí, que lo tengo ok y me la saca gratis anoche te la saque? si la ceja que grosero a ver bajate el horizonte un poquito y ahorita lo que voy a hacer les voy a enseñar un mugrero cochinero que tengo en mi mueble donde me maquillo y así que hasta me da suficiente pena no prende la luz pero hasta aquí tengo las flores que mi baby me regaló hace como un mes ya casi y no lo he tirado y tengo mucha basura por ahí así que voy a limpiar todo esto en un 2x3 y así como quedó estas flores no las voy a tirar porque las voy a dejar hasta que mi baby me compre otras y ya está todo limpio ya hasta me dan ganas de maquillarme todos los días a que no es cierto y también limpie las alfombritas que las tenía súper súper susísimas que es esto pero si así es como quedó el producto final miren es una foto mía de mi baby así que ya siento liberada nada más me falta dañarme y ahorita los miro no se vayan a ir bien fresca necesitaba este baño me gusta mucho mucho bañarme como cuando ya sé que voy a dormir porque duermo súper a gusto súper fresca prefiero más bañarme en la noche que en la mañana no sé por qué pero prendí ahorita el juego prendí la tele porque ya miré mi novela pero dije ¿cómo que mi novela no está? porque está el juego de México así que acaba de empezar México contra Jamaica México tú puedes, dale no decís que te metan gol y ven el licuado que me hice en la mañana de la piña y la naranja y todo eso me lo voy a hacer de una vez ahorita para ya tenerlo listo para mañana porque siento que si mañana me levanto con mucha rojera no me lo voy a querer ni hacer y ahorita como usando con la energía y así pues siento que mejor me lo voy a hacer ahorita lo voy a guardar y yo mañana le pongo hielito lo voy a dejar en el refri pero nada más lo puedo como hacer una noche anterior porque si lo dejo ahí como por dos o tres días luego se hace prietito y yo creo que se echa a perder pero así entonces ahorita voy a hacer eso rapidito así sirve que no pongo pretexto mañana temprano y me lo tomo la verdad que está bien rico no sabe como no sé si han probado a veces unos jugos verdes que le echan muchísimas cosas y que la verdad no están nada buenos pero yo sé que esto está rico no sé si lo estoy tomando un poquito porque todavía quedo un poquito aquí ya ya no me estoy iniciando muchísimas muchísimas gracias por quedarse hasta el final del vlog ya saben que nos queremos muchísimo 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 si no han prendido la campanita no se olviden de prenderla para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos un solecito nuevo y si no están suscritos suscríbanse estamos con los brazos abiertos para recibirlos para que se unan a esta hermosa familia de solucitos los queremos muchísimo 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 luego este de parte de alto también estén atentos para el próximo sol la próxima 20 horas y 30 minutos count the seconds every breath and watch the road roll out like ribbon and maybe she just can't forget all the miles they have driven since the moment that they met he took her heart into his hands turned into ashes slipped through his fingers it tore him apart and he couldn't stand watching the magic turn into cinders so when you pull away don't let the memories blind you all of the things you chase falling away behind you is something you can't replace chained to the love that binds you chained to the love that binds you don't let the past remind you she's the last of her kind the last of her kind the last of her kind it's been 23 days since they spoke and he almost sent a postcard and every sentence that he wrote etched like tombstones on a graveyard and maybe he just can't accept all the strings that needed changing the mistakes that he was making he took her heart he took her heart into his hands turned into ashes slipped through his fingers it tore him apart and he couldn't stand watching the magic turn into cinders so when you pull away don't let the memories blind you all of the things you chase falling away behind you is something you can't replace chained to the love that binds you don't let the past remind you she's the last of her kind the last of her kind he took her heart into his hands turned into ashes slipped through his fingers it tore him apart but he couldn't stand watching the magic turn into cinders